Manuela Carmena abrió una investigación para depurar responsabilidades políticas en el caso de los titiriteros. La alcaldesa de Madrid ha reconocido que el consistorio no analizó el contenido de la obra en cuestión. Los responsables están en prisión acusados de ensalzar el terrorismo. La alcaldesa de Barcelona considera esa medida desproporcionada.